Bueno, sobrar creo que no nos sobra nada y faltar, seguramente nos falte alguna pieza y más que las piezas, mi trabajo es un poco perfeccionar lo que estamos haciendo, eso es lo que nos va a llevar a conseguir buenos resultados. Sacamos el máximo rendimiento a los que están, esa es mi labor y entiendo que alguna pieza más falta y creo que va a llegar también. Más de una. Bueno, veremos, no hablo de, a nivel cuantitativo, prefiero hablar de forma cualitativa, por ponerte un ejemplo, prefiero que venga uno bueno a que vengan dos medianos, entre comillas, entonces bueno, vamos a confiar también en la Secretaría de Técnica. Es lo primero que me dijo mi hijo, vamos a ver debutar en la Liga de Mbappé, a mí no me hace ninguna gracia porque mañana lo veré y estaré tranquilo, pero luego cuando tienes delante supongo que será otra cosa. El defensivo, pues bueno, tener un planteamiento, digamos, coral en el sentido de tener muchas ayudas y que ellos no estén cómodos y sobre todo que esos jugadores determinantes, sobre todo de ataque, pues que no reciban en ventaja.